¡Gracias! Te veías más sorprendida que nadie y mira que tu triunfo fue muy controversial, pero tú estabas... ¡Yo! ¡Fui yo! Así como... ¡Ah! Desde la semana pasada, desde que entré a los finalistas, yo estaba como que ¡Wow! Sí, estoy aquí, porque yo dejé de pensar en que quería ganar, quería ganar la competencia. Yo simplemente decía, yo quiero estar una semanita más, una semanita más. Y de repente, a tener ese pensamiento, a ganar, mira a quién baila, es algo muy importante. Es increíble. Vamos a hablar de todo eso, de tu trayectoria durante la competencia, pero también queremos recordar algunos de los momentos claves durante el programa, porque fue una noche muy intensa. Vamos a empezar con Sofía, quien se llevó el segundo lugar con el 34% de los votos, y aunque ella dice que, por supuesto, está feliz con el cariño del público, y de cómo ha sido la competencia, demostró que está inconforme con esto de que los jueces se sacaron de la decisión. No tuvieron que ver con la votación, vamos a verlo. Pues muy rápido, agradecerle a mi familia, a la producción, a mira a quién baila, a mi novio, Macca sabe que fue para ella, siempre hay que seguir bailando, y pues nada, sí me hubiera gustado que la decisión de los jueces valiera un poco más en esta gala, y agradecerle a los tres, porque por los tres crecí mucho. Gracias, gracias de verdad, y gracias a toda mi gente, mi primer lugar es todos ustedes, gracias de verdad, muchas gracias. Bueno, y estamos viendo, y es que básicamente fue eso, hubo un momento más adelante, vamos a recordar cuando Bianca dijo que ellos en estos momentos iban a aceptar, de alguna manera, la votación del público, que ellos se retiraban un poco de la votación. ¿Y tú te sentiste incómoda cuando Sofía prácticamente ahí al lado tuyo dice, quisiera que los jueces tuvieran como que mayor apoyo y decisión con los participantes? Mira, para ser 100% honesta, sí, en todo momento, yo creo que desde ahí hasta después, cuando se hizo la entrevista, me sentí súper incómoda, porque obviamente sentía la inconformidad de mis compañeros con el resultado, y los entiendo, y es un espacio que ellos necesitan, y yo respeto su opinión, pero el hecho de yo estar ahí, estoy ahí, me entiende, yo estoy ahí presente, y yo no tengo culpa, la gente votó, la gente votó, yo no hice trampa, yo, si yo gané, fue porque la gente votó, y así lo decidió, el jurado, le dieron el espacio a las personas, desde el principio, todo el mundo ha estado ahí apoyándome, desde la primera gala, esta competencia se basa en votos. Exacto. Y yo, semana tras semana, conecté con mi gente, este, y pues, ellos estuvieron ahí apoyándome en todo momento. ¿Qué es el campeón sin corona? Me pongo de pie y me quedo de pie, usted, se ha ganado mi corazón, mi admiración, mi respeto, para mí, usted es el rey de esta competencia. Bueno, lo dijo Bianca. Ahí tienen, ahora, no había otro rey, o sea, no había otro, eran dos mujeres y un hombre, o sea, que rey Claro, claro que sí. Y bueno, también los estilos que bailaste tú, muy acostumbrados en tu estilo natural, ¿no? Me decías que bailas mucho con tu novio, también tuviste ventaja ahí, un poco de reggaetón, tropical. Ah, bueno, en la final sí, en la final sí, y en la primera gala, pero yo desde, yo creo que desde la segunda, tercera, cuarta gala, fueron estilos que yo no conocía. Me tocó rumba, me tocó, este, el paso doble, me tocó, este, mexicano, son cosas que yo no conocía. Y al final, al final, como decimos, es un reality show, la gente votó durante cada semana, y al final, te conviertes tú en la ganadora. Felicidades. Disfruta tu triunfo. Fue el público quien votó. Un aplauso para la nueva reina, mira quién baila, All Stars, la nueva ganadora. Felicito, y felicito a los boricuas porque qué bien votan. Qué bárbaro. Felicidades. Felicidades.